hola hola bueno y hoy nos venimos a un lugar super especial aquí en Garzón estamos en la vereda chuluaga estamos en una finca agroecológica y resulta que aquí está el pájaro el pájaro uno de los pájaros 10 entre los 10 pájaros más bonitos que existen en el mundo como se llama también gallito de roca gallito de roca esperamos poderlo ver y poderse lo mostrar también y bueno entonces nos vamos a mostrar un poquito nuestra aventura aquí en este lugar esperamos les guste y acompáñenos no se pierdan el vídeo y estamos muy cerca de caquetá está en el huila o sea pasamos la cordillera aquí y estamos en caquetá esta zona donde hay mucha fauna mucha flora cosas que no hay otros lugares de colombia van a ver lo bonito que es no Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos en sendero y aquí hay mucha fauna y flora muy diferente de Colombia, porque es totalmente diferente, pero sí es un páramo. Esta es la zona donde hay mucha agua, más arriba pues vamos, aquí tenemos 1860 metros, cada vez vamos subiendo y va a haber una fauna totalmente diferente y la vegetación es hermosa. También dicen que es la zona de amortiguación, porque está el clima que amortigua, como dice la palabra, para empezar a hacer páramo. Así es. Y se llama también a este tipo de lugar. Correcto. Y miren esta forma boa. Es una palma que ya está en vía de extinción y aquí la podemos ver, miren, es hermosa. Y aquí empieza a salir la rama. Y aquí vamos al camino. para poder cruzarlo y esta es una planta que no se conoce y está en estudio con un biólogo y ustedes llegan luego a esta cascada que se llama la cascada bueno después de una pequeña caminata estamos aquí en la cascada de Duente hermosa de Huila bueno ya llegamos aquí a la cascada y empezó a llover lo importante es traer un buen equipo pantalón, impermeable, chaqueta zapatos, impermeables cargarlos en su maleta y los van a necesitar en cualquier momento bueno esta parte hay 7 mesaderos de agua es muy bonito hermoso y en este lugar también ustedes pueden almorzar y su especialidad es la trucha después de bajar de la montaña con hambre vamos a comer y miren el gallito roca está entre los 10 pájaros más lindos del mundo y lo pueden ver aquí en la finca La Esmeralda entonces se conoce muy bonito es lo que sí para que tengan una idea miren este es el gallito roca es que es un pájaro hermoso miren el macho es así y la hembra es diferente la hembra es así miren bueno hermoso fue un trek hermoso una cascada maravillosa ¿te gustó? sí, mucho ya saben son 10 mil pesos por persona la entrada aquí a la finca La Esmeralda donde pueden visitar 3 cascadas nosotros solo visitamos una por tiempo entonces ustedes si quieren ver las 3 vénganse temprano y también ya saben que pueden ver el gallito de roca este animal tan espectacular y pues nada ya llegamos aquí al final entonces si les gusta el video regálanos un like y también si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete y síguenos por Instagram estamos como Viajemos Más Col todo pegado hasta la próxima chao Chau